¡Viva el mundo! Esto se llama el baile de la pitita Vamos a ver, las chicas van a pasar por debajo Pasa por debajo de la pitita Todos con el baile de la pitita Todos bien por delante y el pecho pa' arriba Pasa por debajo de la pitita No importa el lugar, si seas grande o pequeño Lo único que importa es que arde como la leña y fuego Pa' que siga la rumba, que hay una canción que hace nosotros y se suma ¡Vamos bailando, vamos a la fila! Mira a las mujeres como lo vacilan Nos vamos acercando a la pitita No bate a las casadajitas que la solterita Todo con el baile de la pitita Pasa por debajo de la pitita Por los pies delante y el pecho pa' arriba Pasa por debajo de la pitita Todo con el baile de la pitita Pasa por debajo de la pitita Con los pies delante y el pecho pa' arriba Pasa por debajo de la pitita Pasa por el baile de la pitita Todo con el bajo de la pitita Con los pies por delante y el pecho pa' arriba Pasa por debajo de la pitita ¡Vamos! ¡Tiene la bandera hacia arriba! ¡Vamos! ¡El baile de la pitita! ¡Vamos! ¡Hijo grande o pequeño! Lo único que importa es que arde como la leña y fuego Pa' que siga la rumba Que hay una canción que hace nosotros y se suma ¡Vamos! Todo con el baile de la pitita Pasa por debajo de la pitita Con los pies delante y el pecho pa' arriba Pasa por debajo de la pitita Todo con el baile de la pitita Pasa por debajo de la piscita Con los pies delante, pecho para arriba Todo con el baile de la piscita Pasa por debajo de la piscita Todo con el baile de la piscita Con los pies por delante Y el pecho para arriba Bueno, todo con el baile de la piscita Oye, no había sido tan fácil pasar a ver de nuevo, de nuevo, de nuevo Vamos pasando por el baile de la piscita Venga, 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 ya le toca, le toca El baile de la piscita dice Pasa por debajo de la piscita Todo con el baile de la piscita Con los pies por delante Y el pecho para arriba Pasa por debajo de la piscita Vamos con las banderas para arriba En las piscitas Rojo, amarillo y verde ¡Viva Bolivia! Muchas gracias Un aplauso para las chicas también, por favor